Me parece como que está en el concurso equivocado, porque es una niña muy linda, tiene un rostro precioso, tiene una sonrisa divina, pero me parece, se me ve como muy teenager, delante de las chicas. Veo un poco, pues quiero, pero no puedo. Veo que ella le pone ganas, que quiere hacer todo lo posible, pero la veo como que no está a lo mejor al nivel que pueden estar muchas de sus compañeras. Veo que le viene muy bien para coger experiencia, para si de verdad quiere que este sea su camino y su mundo, pues en unos años que vuelva con más fuerza y más conocimiento. La considero que no está apta para entrar al grupo, que no debe contra una competencia por, porque le falta proyección, seguridad, no la veo que transmita. Creo que hay que cambiar la estrategia de entrenamiento, sus coach. La veo muy chiquita, muy adolescente, no la veo en un concurso de adultos aún. Puede ser que el próximo año, en dos años más, no sé qué edad tiene, pero proyecta menor edad de la que podría tener. Y elimino a Astrid Apolónio. Apolónio.